Hola gente linda, ¿cómo se encuentran hoy? Me imagino que fantástico una semana más nos volvemos a encontrar. Y hoy voy a hablar de un tema controvertido, pero no por eso no lo vamos a desarrollar. Les ha pedido de un vecino que me llamó especialmente porque tiene una preocupación que es muy razonable, también generosa, porque no solo piensa en él, sino también en todos los ciudadanos de derrotar a la temática de hoy es sobre los incineradores que aunque existen varios ejemplos de incineradores en operación, la mayoría pertenece a alguno de los siguientes tipos. Los incineradores de cadáveres, también llamados crematorios, incineradores de residuos patógenos o patogénicos. Aquí llamamos a estos residuos patógenos o patogénicos los materiales de descarte producidos en hospitales, centros de salud, veterinarios, consultorios odontológicos, entre otros. Estos materiales de descarte son peligrosos debido a que pueden estar infectados con enfermedades. Están los incineradores de cadáveres y residuos patógenos. Los incineradores de residuos peligrosos, según la ley 24.051, define como peligrosos a todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En este caso están excluidos los patógenos. Y por último, los incineradores de residuos peligrosos, en general incluidos los patógenos. Como ustedes saben, en Berrotaran van a instalar un incinerador crematorio. Hay experiencias con incineradores situados en distintas localidades de Argentina que indican que muchos hornos tienen una fase inicial de crematorio y que una vez habilitadas las instalaciones, trabajando cierto tiempo, pasan a quemar otros materiales, incluidos residuos peligrosos. Esta diferencia tiene que estar bien aclarada en la ordenanza municipal que resuelve el Consejo Deliberante. El crematorio solo debe ser para cadáveres humanos. Ahora bien, veamos las características de la cremación. Actualmente se ha convertido en una opción popular no solo por su bajo costo económico, sino también por su menor efecto contaminante. Y les cuento cómo es el proceso. La cremación del cuerpo humano es realizada en el horno crematorio, alcanzando de 870 a 980 grados de temperatura, permitiendo la cremación del cuerpo luego de un proceso que puede durar entre 1 y 5 horas. Gran parte de estos hornos se alimentan de gas natural, por lo que se estima que pasa a cremar un cuerpo, se utiliza en realidad para cremar un cuerpo, se utiliza cerca de 92 metros cúbicos de gas. Es decir, se consume tanta energía como la energía que se emplea en un viaje en auto, trasladándose 800 kilómetros. Este consumo de energía permitirá la reducción del cuerpo a cenizas, aunque en general se encuentran diversos materiales que no pueden ser reducidos a esas temperaturas, como por ejemplo el plomo, cromo, cobalto y estaño, que son los materiales no combustibles, así como marcapasos y prótesis, que deben ser retirados siempre, aunque a veces no se hace. Esta debería ser una precaución obligatoria para que no queden residuos peligrosos. Este cuerpo cremado emitirá gases de combustión que serán canalizados a la atmósfera, generando compuestos como el vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Esto contribuye a una porción muy pequeña de los gases de invernadero. Cada vez que un cuerpo es cremado, se libera entre 0,8 y 5,9 gramos de mercurio. Este mercurio es liberado aproximadamente luego de los 40 minutos de comenzada la cremación, que es el momento que alcanza el umbral de temperatura en el que se vaporiza el 75% de este material. Se dirige hacia el aire, mientras que el resto se conduce al suelo y al agua. Este tipo de residuos debe ser tratado antes de contaminar agua y suelo, porque puede ir generando daños a nivel del sistema nervioso central en el ser humano. Pero como todo en la vida no debe ser, no siempre debe ser blanco o negro, yo quiero hablarles también del tema del entierro de los cadáveres y sus efectos medioambientales. Simplemente para que entendamos que en todo momento, desde que el hombre está en el planeta, mueve un pie y produce un impacto ambiental del cual no se toma conciencia. Como el entierro ya está totalmente incorporado, no nos ponemos a pensar en sus consecuencias. Y escuchen lo que les voy a contar. A diferencia de la cremación, el entierro posee efectos notablemente más nocivos en el medioambiente. Por un lado, los ataúdes contribuyen a la tala excesiva de árboles. De acuerdo al Centro Sin Fines de Lucro para el Entierro Natural, 10 hectáreas de cementerio contienen 20.000 toneladas de hormigón y una cantidad de madera empleada en ataúdes con lo que se podría construir más de 40 viviendas. ¡Qué números, ¿no? Si consideramos que para la realización de un ataúd se requiere talar un árbol, lo cual genera que haya 7 millones de hectáreas menos por año en el mundo. En el entierro también deben considerarse las consecuencias de la descomposición del cuerpo en el ataúd que se prolonga durante al menos 15 años. Para la ceremonia funeraria se realiza la preparación del cuerpo. Para que se conserve en esa última despedida, los líquidos empleados para esta práctica tienen un profundo efecto contaminante en el agua debido a que poseen componentes como el arsénico, el mercurio y el formol. Este último es considerado conserígeno por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, los ataúdes también son una fuente de contaminación debido a que no solo tienen barnices o lacas, sino que también los difuntos son enterrados con trajes que contienen poliéster y telas, originando la emisión de dioxinas y monóxido de carbono a la atmósfera. Asimismo, los cementerios están en algunos lugares colapsados y tal vez el crematorio sería una solución para eso y para la gente que está pagando renovaciones todos los años en nichos o tierra. Si hay algo crucial que hay que tener en cuenta y es que un crematorio no puede operar en zonas habitadas. La autorización de funcionamiento de crematorios en zonas pobladas expone a las personas a la contaminación por metales, metaloides y sustancias orgánicas de alto riesgo sanitario. Por lo menos, estos tres requisitos importantes son los que deben reunir los crematorios. Primero, el lugar de instalación deberá estar ubicado en una zona industrial o rural y a más de 2.000 metros lineales de asentamientos urbanos. Segundo, el plano edilicio del complejo crematorio deberá ser aprobado por el área de obras públicas municipal y por el organismo con competencia ambiental de la provincia de Córdoba. Tercero, el horno crematorio deberá garantizar el control de los gases efluentes evitando la contaminación ambiental y la emanación de olores. Para ello, dispondrá de la tecnología necesaria para impedir las emisiones de los gases contaminantes orgánicos persistentes, los llamados COPS, incluidos en el Convenio de Estocolmo. También, estos tres requerimientos deberán estar plasmados en la ordenanza municipal en donde se estipule la reglamentación para la instalación y funcionamiento del crematorio. Es importante, entonces, preocuparse por adquirir conocimientos y ser críticos en determinadas situaciones controversiales como esta que están por vivir en Berrotarán y poder encontrar un equilibrio que sea lo mejor para toda la población en todos los aspectos. Tengamos en cuenta que en general los seres humanos nos resistimos siempre a lo nuevo. A veces no sabemos por qué, pero por las dudas lo hacemos. Dentro de nuestra cultura y costumbres, la cremación es algo muy particular. Hay personas que vemos natural y de alguna manera especial esparcir las cenizas de nuestro ser querido en algún lugar por donde le haya gustado estar cuando vivía, en el río, en el mar, en el campo, en las sierras, aunque en muchos casos no saben qué hacer con las cenizas. A veces se puede hacer un hoyo en el jardín, se colocan las cenizas allí, se planta un árbol y esto tiene un significado muy especial porque pasa a ser el alimento del árbol y es como si volviese a la vida. Con este tema terminamos por hoy. Simplemente les pido que asuman el compromiso de ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se interioricen de los temas en los cuales pueden verse afectados y participen de buena manera. Siempre tienen que tener una fundamentación, no protestar por protestar. Tratando siempre de encontrar un equilibrio. Me encantaría que me contaran los avances que vayan teniendo. Les recuerdo mi número de contacto, 3571-68294. Hasta la próxima semana. Que tengan muy buena semana y nos estamos escuchando. Gracias.